¡Pueblo que camina! ¡Pueblo que camina! ¡Pueblo que camina! Porque su condición le impedía acceder a los lugares de formación superior. Vivir sin distinciones en lo exterior, pero siendo singulares en lo interior. La palabra y la encaristía nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos pues. Concédenos a alcanzar, por su intervención, a un dacia en el anuncio del Evangelio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín. La demostración de gracias esta tarde es muy concreta. Estamos celebrando el centenario de la aprobación pontificia de la institución teresiana. Reconocer que eso no es solo un grupito, una cosa de un grupito. Y también que acoge y reconoce como válido un camino de evangelización que se puede haber hecho a lo largo de estos años, que es algo que se nos escapa de San Pedro Poveda, que él quiso plasmar a través de la institución teresiana. Es algo tan claro. ¿Qué es lo que hacemos? Si no, ¿por qué no hace San Pedro Poveda? Viene a decir, no se implicó tanto. Hizo de su vocación una entrega tan grande de la propia vida que viene a enseñarnos a todos. Impulsamos a trabajar generosamente por el bien común y también para el futuro. El Señor ilumina nuestro modo de vivir la misión en lo cotidiano. Son la sal de la tierra, son la luz del mundo. Y eso es su vocación y la cultura. Y eso es su vocación y la cultura.